Y ahora sí, llegó el momento de la magia, la ilusión, la dimensión mágica de María Hitch, con eso que se llama sortilegio mágico en Cebale. Y bienvenidos a esta dimensión mágica. Y hoy vamos a hacer un misterioso sortilegio en compañía de Raúl. ¿Cómo estás? Bienvenida, excelente. Gracias por traer la magia y la ilusión que tú sabes hacer muy bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Tú sabes que es un sortilegio, Raúl. ¿Qué es? Un sortilegio es el arte de adivinar el futuro a través de la magia. ¿No es una novela de las nueve de la noche? Ay, está buenísima, ¿verdad? Pero no, estos son otros sortilegios. Muy bien. Muy bien, fíjate muy bien lo que vamos a hacer. Yo aquí tengo un sortilegio. Lo voy a dejar aquí. En un cofre cerrado con un candado. En un cofre con un candado y aquí está la llave. Muy bien. Te voy a pedir, ¿qué te gusta más, el día o la noche? Ay, el día para estar en Cebale. Ay, bueno, a mí también, pero en este caso a mí me gusta más la noche. Y te voy a pedir, piensa en una hora de la noche, pero no me la digas. Listo. Ya está. Ahora, yo tengo aquí unas cartas, Raúl. Quiero que tomes el número de cartas de la hora que pensaste. Por ejemplo, si pensaste en las dos, tomas una y tomas dos cartas, ¿ok? Muy bien. Y las vas a guardar en tu saco, en el pantalón, en algún lugar donde yo vea. Yo voy a girar. Muy bien. Ah, pero no te digo el número. No, no me lo digas. Solamente piénsalo. Y toma ese número de cartas. ¿Cómo vas, Raúl? ¿Cómo vas? Ahí voy. Es como para hoy, Raúl. Y listo. Ya. Recordamos que tenemos 12 horas. Del 1 al 12 ya tienes una hora, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahora guárdalas, que yo no las vaya a ver. ¿Ya están? Listo. Perfecto. Ahora yo voy a voltear y lo primero que tengo que hacer es un reloj con mis cartas. Voy a tomar 12 cartas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce cartas, que son las horas que hay en la noche. Las voy a tomar y voy a hacer un reloj, Raúl. Vamos a empezar con la una, las dos, las tres, las cuatro, las cinco, las seis, las siete, las ocho, las nueve, las diez, las once y las doce. Y voy a empezar a sentir las vibraciones de este tarot. Voy a ver qué me dicen, a ver dónde me dicen la hora. ¿Tú pensaste en las nueve? ¿Tú pensaste en las nueve, Raúl? ¿Es correcto esto? Sí. ¿Sí? Sí, es correcto. Pero eso no es todo. Quiero que abras con esta llave el sortilegio, por favor. Guau. Para que yo no toque lo que está adentro. Tiene un candadito, con mucho cuidado. Ábrete, candadito. Ábrete, Sésamo, ábrete. ¿Candadito? Candadito, copera, candadito. Aquí está, con todo el llave. Está, dejamos la llave. Quiero que lo abras y veas qué es lo que hay adentro. ¿Un papel? Un papel. ¿Qué dice adentro el papel, Raúl? La luna. La luna. Tu carta es la una. Aquí no hay coincidencias ni casualidades. Tú tomaste nueve cartas. Sí. ¿Podemos checar que sean nueve cartas? Claro que sí, esta es la luna. Fíjate bien, ¿eh? A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y nueve cartas. Te tocó la luna, Raúl, porque la luna a ti te protege y te cuida, porque eres una persona llena de buena energía, porque a veces podemos ver el mundo muy gris, pero si sonreímos podemos encontrar colores. Y así, toda la oscuridad se va de nuestra vida. ¡Guau! María Gis con la magia y la ilusión y tiene que contarme cómo adivinó que era el nueve. Bienvenida, se vale.